Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Nakano Takeko. Ella es considerada como la última mujer samurai, siendo una figura bastante apreciada e importante en Japón. Ella destacó por ser una gran experta en las artes marciales y en el manejo de distintas armas japonesas, pero sobre todo por el manejo de la Naginata, convirtiéndose en una reconocida guerrera samurai que llegó a luchar en la batalla de Aishu durante la guerra de Boshin. Esta biografía es realizada por petición de Iron LPS, Angélica Chiquiza y María Mercedes Ruiz. Nakano Takeko nació en la primavera de 1847 en la ciudad de Edo, actualmente conocida como Tokio, en Japón. Fue hija de un oficial de Aishu llamado Nakano Heinai y de la esposa de este, Nakano Koko. El matrimonio tuvo tres hijos, siendo Takeko la primera de sus vástagos. La niña descendió de una importante familia de samuráis, profesión que llevó a cabo su padre y su abuelo materno. Ella enseguida demostró ser una niña muy inteligente, curiosa y avispada. Takeko destacó en caligrafía y en literatura desde una edad muy temprana, convirtiéndose a Kaokoa Daisuke en su maestro. Takeko empezó a destacar enseguida entre las niñas de su tiempo, las cuales eran formadas para ser amas de casa y buenas esposas, mientras que ella llegó a recibir una educación superior, similar a la de un samurái. La niña empezó a sentir mucho interés por la poesía y por la historia, sobre todo por las historias que tenían que ver con emperatrices o con guerreras japonesas, siendo su personaje favorito una mujer samurái conocida como Tomoe Gosen, siendo para ella todo un modelo a seguir. Según fue creciendo, ella impartió clases de artes marciales a niños y a mujeres junto a su maestro. También se especializó en el manejo de un arma, conocida como Naginata. Takeko tenía ya 16 años cuando empezó a ser conocida por ser una diestra guerrera y una buena maestra. Es por ello que el señor de Niwase la contrató para que le enseñase el uso de la Naginata a su esposa. También trabajó para esta como su secretaria personal, ya que la muchacha tiene una excelente caligrafía y era muy inteligente. Su maestro, Akaoka Diasuke, quiso adoptar a Takeko con el permiso de la familia Nakano. Esto obligó a la joven a regresar al lado de su maestro. Allí se dedicó plenamente a enseñar el manejo de la Naginata tanto a mujeres como a niños. También les enseñó artes marciales y el manejo de distintas armas, como por ejemplo la wakizashi y el tanto, que era un arma destinada a mujeres por su pequeño tamaño y porque era fácil de ocultar en el lobby de su kimono. Cuando Takeko se convirtió en toda una mujer, su maestro y padre adoptivo quiso casarla con un sobrino suyo. Incluso se cerró una reunión privada donde ambos jóvenes llegarían a conocerse. Pero ella se negó en rotundo a casarse y regresó por una temporada junto a su familia biológica a la ciudad de Edo. Ella no quería ser la típica esposa que servía a un marido. Ella quería ser maestra y vivir a su manera sin depender de un hombre. Finalmente, aquella boda no se llegaría a celebrar porque se inició una serie de disturbios que desencadenaron una guerra civil conocida como la Guerra de Bosín al Inicio del año 1868. Este conflicto se debió al choque de dos facciones enfrentadas, la del shogun Tokugawa Yoshinobu, que no quería abrirse a Occidente, y la del emperador Meiji Teno, partidario de abrirse al exterior y de modernizar Japón. Tras el estallido de dicha guerra, Takeko acompañó a su maestro hasta la región de Aishu. Allí la joven se instaló en el castillo de Aishu Wakamatsu, donde siguió explotando su faceta como maestra, enseñando artes marciales y manejo de armas a las mujeres y a los niños de la ciudad. Takeko enseguida se posicionó en el bando del shogun Tokugawa Yoshinobu, ya que se negaba a que sus costumbres y estilo de vida desapareciese con la llegada de los extranjeros a Japón. Takeko permaneció en aquel castillo junto a su hermana Yuko, la cual se había convertido años atrás en su discípula. Durante su estancia allí, ambas hermanas defendieron el castillo y la ciudad junto a un grupo de mujeres, defendiéndolo así de pequeños ataques del bando enemigo. Para entonces, Takeko ya se había convertido en una reconocida Onabugeisa, lo que significa mujer samurái, llegando a ser incluso temida por el bando enemigo por su maestría en el combate y en el manejo de las armas. Ante la gran amenaza del asedio del castillo por parte de las tropas del emperador, Takeko pensó en asesinar a su propia hermana mientras esta dormía para que no muriese en el campo de batalla de manera dolorosa, pero finalmente la hicieron cambiar de idea, así que tras confesar a su hermana su idea, ambas decidieron luchar juntas y morir en el campo de batalla como buenas guerreras. Cuando comenzó el asedio del castillo Aisu Wakamatsu, en la conocida batalla de Aisu, Takeko y su hermana se unieron a la lucha. Ambas consiguieron reunir a un grupo de unas 20 mujeres que estaban dispuestas a luchar junto a miles de samuráis que lucharon en aquella guerra contra el emperador. Este grupo de mujeres sorprendieron mucho al enemigo, las cuales consiguieron abrirse paso entre las tropas enemigas sin ningún tipo de problema, ya que se había dado órdenes antes de iniciar la batalla de que no había que dar muerte ni a las mujeres ni a los niños. Entre la confusión del momento, el grupo de mujeres consiguió arrebatar la vida de muchos soldados enemigos. Estas eran ágiles y muy rápidas, con gran experiencia en el manejo de pequeñas armas de mano. Takeko fue la gran líder de dicho grupo. Ella no solo formó a aquellas mujeres, sino que les guió hasta la batalla, convirtiéndolas en auténticas guerreras rápidas, ágiles y letales. Según cuenta leyenda, Takeko mató a más de 150 hombres del bando enemigo, más todas las bajas que también lograron las otras mujeres durante el conflicto. Esto ocasionó que el bando del emperador decidiese cambiar de idea y abrir fuego contra aquellas mujeres, muriendo muchas de estas en el acto. Takeko fue herida en el pecho con una de estas armas de fuego, aunque dicen que ella siguió luchando como un gran samurái, pese a que su herida era mortal, logrando dar muerte a seis hombres más. Cuando las fuerzas le empezaron a fallar, ella consiguió abandonar el campo de batalla junto a su hermana Yuko. Takeko sabía que su fin estaba muy cerca, así que decidió darse muerte a ella misma, realizando la conocida práctica Arakiri. No sin antes pedir a su hermana que cuando falleciese, ésta la decapitase y enterrase su cabeza para que el enemigo no se llevase aquella parte de su cuervo. Según se dice, sus últimas palabras fueron, no se llevarán mi cabeza como trofeo. Takeko falleció el 10 de octubre de 1868 a los 21 años de edad y una vez muerta, su hermana cumplió con su promesa. Tras finalizar la batalla, Shuko llevó su cabeza hasta el templo de Hokkaiji y fue enterrada bajo un árbol. Desde entonces, cada año durante el festival de otoño, muchas jóvenes japonesas van hasta allí vestidas con hakama y con bandas blancas en su cabeza para rendirle homenaje por su valentía. En dicho templo también se levantó una estatua en su honor. Su cuerpo fue entregado a la familia Nakano según acabó la batalla de Aishu, la cual fue una gran victoria para el bando del emperador, consiguiendo así que Japón se abriese del todo a occidente, ocasionando una gran modernización muy rápida del pueblo japonés y un gran cambio en la sociedad. Nakano Takeko fue sin duda una gran guerrera. Ella llevaba la lucha en la sangre al ser descendiente de una importante familia de samuráis, demostrando estar más capacitada para ello que muchos hombres de su época. Ella nació para luchar, ya fuese como maestra o en una batalla, llegando a ser una mujer valiente que desafió incluso varias costumbres de su época, como por ejemplo el de casarse y ser una mujer sumisa ante un marido. Takeko tuvo la mala suerte de morir demasiado joven por culpa de las armas de fuego, ya que por mucha preparación que hubiese recibido para el combate, era muy difícil sobrevivir a un ataque así. Pero si aquella guerra hubiese sido solo cuerpo a cuerpo, hubiese destacado más que cualquier hombre en el campo de batalla. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Nakano Takeko. Espero que os haya gustado esta historia y espero Cairón LPS, a Angélica Chiquiza y a María Mercedes Rui también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido este personaje y también me gustaría saber qué opinión tenéis sobre el tema de que Japón se abriese Occidente y se modernizase. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!